Y les comparto la pantalla. Bien. Bueno, vamos a dar un brevísimo repaso de los conceptos y ver otros que tenemos pendientes del paradigma de programación orientada a objetos. Básicamente, nosotros estamos utilizando el paradigma. Hasta ahora lo que hemos visto es el concepto de clase y el concepto de objeto, siendo una clase aquella que nos permite definir como un tipo de datos nuevo con atributos y características especiales para que posteriormente se puedan instanciar objetos de esa clase. Bien. Esto, bueno, la parte del paradigma que nosotros ahora vamos a comenzar a ver, está basada en una serie de principios. Estos principios son el principio de abstracción, encapsulamiento, modularidad, herencia y polimorfismo. No es un paradigma nuevo, pero se popularizó desde los 90. Y, pues, vamos a ver, vamos a empezar a ver estos conceptos que tenemos de, que son los principios y cómo se implementan en Java. Retomando los conceptos que teníamos al inicio de que empezamos a ver el paradigma, tenemos clases, atributos o variables, métodos y objetos. ¿Sí? Las clases. Las clases. Las clases es exactamente en donde uno está implementando el principio de abstracción, tomando en consideración que abstraemos lo que vemos en el mundo real y esto lo representamos o lo modelamos mediante clases, ¿sí? Las clases a su vez se van convirtiendo una por una cuando las creamos en lo que podemos decir que son tipos de datos, ¿sí? Estos, los tipos de datos, este, así como tenemos los primitivos, los tipos de datos objeto, pues, también las clases van a permitirnos definir estructuras para variables y para objetos con ellas, ¿sí? Poco a poco nosotros nos vamos a ir adentrando en el tema de hacer colecciones de objetos. Por ahora vamos a trabajarlos como arreglos, pero en una parte del curso empezaremos a ver nosotros el manejo de colecciones, ¿ok? Entre los elementos importantes que nosotros hemos estado viendo están los atributos, ¿sí? Que son el conjunto de atributos o características que definen a los objetos. Estos cuando son instanciados, cuando toman un valor, se dice que representan el estado del objeto. También tenemos los métodos. Hoy veremos un poquito más a fondo estos dos elementos que son muy importantes y vamos a ver el, empezar a ver un poquito más acerca de los tipos de métodos con los que nosotros podemos trabajar, ¿sí? Recordando también esto de los atributos, vean, para la definición de los atributos de una clase, nosotros hemos estado usando una sintaxis, o sea, hemos estado declarando variables que son de algún tipo. Lo primero que nosotros hacemos cuando construimos los atributos de una clase, ponemos el nombre a la variable o el nombre al atributo, ¿sí? Y aquí hay unas reglas muy importantes acerca del uso de cómo se definen las variables. Para empezar, ya les he comentado, las variables o atributos de una clase deben empezar con una letra minúscula. Porque veremos nosotros más adelante los métodos getters y setters y requieren que nuestros atributos estén creados con minúscula porque hacen, se generan estos métodos con la definición de los atributos en minúscula. También les había dicho, los nombres de las clases deben de empezar con letra mayúscula. Esta es la primera diferencia que nosotros vamos a ver en la definición de clases y en la definición de atributos. Y otro aspecto importante, bueno, no se pueden repetir los nombres de las variables, ¿OK? Esto es muy importante. Esto yo creo que es algo que sí conocían ya desde sus cursos anteriores. Bien, después de que nosotros ya tenemos el nombre de la variable, vamos a definir el tipo, ¿sí? El tipo de datos, nosotros hemos visto que tenemos los tipos primitivos y los tipos objeto. En los tipos primitivos, recuerden, tenemos como boleanos y tipos carácter. Tenemos los tipos entero y todos los tipos reales o flotantes, ¿sí? Ahora, en lo que se refiere a la declaración de tipos de datos primitivos y la inicialización de variable, nosotros ya vimos cómo se hace la declaración, cuándo le estamos asignando o no un valor. También podemos hacer una declaración de más de una variable utilizando las comas y ambas tomarían el mismo tipo de dato. Este es otro tipo de declaración de un atributo tipo doble, inicializado y uno bolean, ¿OK? Bien. En la parte que tiene que ver con las declaraciones y las declaraciones de objetos o de variables tipo objeto, como es este, aquí estamos, vean, estamos declarando una variable que va a ser o va a ser usada para un objeto de la clase persona, ¿sí? Aquí tenemos otro ejemplo de otra variable para el objeto per2 que va a ser de la misma clase. Y entre las variables que tienen asignados objetos, nosotros vamos a ver, por ejemplo, que podemos tener la inicialización del objeto per2 como persona, ¿sí? Y que después podemos hacer una asignación de este tipo, decir que per2 ahora tiene el mismo objeto que per1. Cuando per1 aquí en esta secuencia, pues, no ha tenido ningún valor, pero podemos hacer ese tipo de declaraciones, asignaciones y reasignaciones de variables objeto. Estas son como las variables que ustedes definen para manejar los objetos, ¿OK? Entre los atributos que también nosotros vamos a manejar que está en nuestras declaraciones, hay una cosa que se llama el modificador de visibilidad. Sin embargo, el modificador de visibilidad no solamente se aplica a los atributos, sino también a los métodos de una clase. Y vamos a ver estos modificadores de visibilidad. ¿Qué quiere decir modificar la visibilidad? Pues, es el alcance que tiene. ¿Cuál es el ámbito que tiene ya sea la variable o el método desde su misma clase, desde otras clases del mismo paquete o desde aplicaciones fuera del paquete, ¿sí? Y estos que hemos medianamente visto por ahí porque los hemos usado son el privado y el público. Casi siempre hemos estado usando públicos. No hemos hecho nada privado, pero ya vamos a comenzar con eso porque hay un tema muy importante con los atributos privados. También existe el ninguno. Quiere decir que ustedes no ponen nada. En algunos ejemplos que hemos hecho, hemos puesto nada, ningún modificador de visibilidad. Sin embargo, cuando no usamos modificador, no quiere decir que no exista. Existe el default. O sea, por ausencia de modificador, hay una visibilidad, ¿ok? Y también tenemos que ser protegido. O sea, protegido. O sea, protegido nuestros objetos, ¿ok? Entonces, vamos a ver ahorita estos tres y mientras vemos el privado. De mayor a menor. Disculpe, profesora. Sí, dígame. ¿Podría repetir lo que dijo? Es que hubo un momento que se le fue el audio. Ah, OK. Miren, estamos viendo los modificadores de visibilidad, ¿sí? En esta parte, por ahora, vamos a trabajar con los privados. Nosotros vamos a hacer uso principalmente de los atributos privados. Y, perdón, del modificador privados y públicos. Más adelante, en el transcurso del curso, veremos el protegido. Y hay otro modificador que se llama transient, ¿ok? El transient. Pero veamos estos primero y después, conforme vayamos avanzando en temas, por ejemplo, en el de herencia. En herencia vamos a ver el protegido, ¿no? Y cuando veamos la serialización de objetos, vamos a ver el transient, ¿OK? Son, por ahora, cuatro modificadores los que vamos a ver, ¿sí? De entre estos cuatro modificadores, del que tiene menor alcance al que tiene el mayor alcance, están ordenados así. El de menor visibilidad es el privado. Cuando nosotros declaramos un atributo o un método como privados, vean, atributo o método de una clase, quiere decir que solamente los miembros de esa clase lo pueden usar. Si los atributos o los métodos los hago privados, solamente son visibles, accesibles a los métodos dentro de esa clase, ¿sí? Cuando nosotros no ponemos ningún, ningún tipo de definición, de modificación, de visibilidad, sea clase, método o atributo, entonces existe un acceso por defecto o por default, ¿no? Así se llama. Y este es que las clases, aquí es a nivel del paquete. Ustedes recuerdan que cada vez que hemos creado clases en Java y las metemos en el source, pertenecen a un paquete, aunque sea el paquete por default. Bueno, si ustedes no ponen modificador, ningún modificador, las clases del mismo paquete tienen permiso de usarlo. Es decir, que el default es mayor que el privado, ¿ok? Pero existe el otro, que es el protegido. Este protegido es un tipo de modificador especial. Si nosotros declaramos un método o atributo protegido, este va a ser posible que sea usado por cualquier otra clase del mismo paquete, pero principalmente es por cualquier subclase. Subclase. Este lo vamos a ver cuando veamos herencia, ¿ok? El protegido es un tipo de modificador especial que se utiliza para manejar herencia. Y por último, pues, está el público. El público es el de mayor visibilidad, ¿ok? El público es para que desde cualquier clase sin que sea importante de qué paquete se pueda utilizar. Si lo hacen a una clase, pues, la clase es utilizable a un atributo o a un método, ¿ok? Sé que ahorita en la explicación a lo mejor les quedan así como que ciertas dudas, pero lo vamos a ver en la práctica. En la práctica ahorita vamos a empezar a ver con la diferencia entre público y privado, ¿ok? Y esto es también muy importante. Los modificadores de visibilidad, ¿a qué se le pueden aplicar? ¿Sí? Por ejemplo, el modificador privado. Este modificador no se puede definir sobre las clases. Ninguna clase puede hacerse privada, ¿sí? Lo privado va a ser solamente métodos y atributos dentro de una clase. No se pueden definir clases privadas. Tampoco es necesario hacer que una variable local sea privada, porque las variables locales por sí solas ya son privadas. Existen dentro, solamente dentro del método o del ciclo o del conjunto de instrucciones que las agrupan. Entonces, las variables locales no se hacen privadas porque no es necesario. Por sí solas ya son privadas, ¿ok? Por default, sí, por default, las clases, los métodos y los atributos pueden quedarse sin decir si son por default. El default en realidad no existe para las variables locales porque ya les dije, las variables locales son privadas. Entonces, no se aplica el default. Si yo declaro una variable local, perdón, una variable local, desde ese momento no necesita ser, no tiene una definición por default, tiene una definición como privada sin que se la ponga. Y no se la tengo que poner. El protegido, no se hacen clases protegidas, tampoco las variables locales. Nuevamente, solamente métodos y atributos. Y público, se pueden hacer las clases, los métodos y los atributos. Y nuevamente, las variables locales, no. Bueno, en todos los casos, las variables locales no serán modificadas porque su uso específico, su existencia en sí, esta es una variable de tipo privada. Al ser ya privada, ni le tengo que decir que es privada. Y además, no puedo ponerle ningún otro modificador, ¿ok? Entonces, vamos a ver esto, que es muy importante, en el tema de los atributos de una clase. Permítame. Bien, vamos al entorno de desarrollo para poder empezar a ver estos ejemplos. En la última clase, ¿se acuerdan cuando empezamos a ver cómo construir una clase persona? Luego, hicimos una clase mueble, ¿sí? Vamos a continuar con esos mismos ejercicios que teníamos y vamos a hacer, pues, varios ejemplos aquí, ¿sí? No creo que deje yo tarea desde hoy, pero muy posiblemente dejemos una tarea para el lunes, ¿ok? Y sí les quiero decir que voy a mandarles a lo mejor algunos ejercicios extra para el miércoles, ¿ok? Bueno, voy a abrir el último proyecto que nosotros teníamos, en donde estuvimos trabajando con esta clase persona, si la recuerdan. Es de un planteamiento que tenemos de un escenario donde estábamos viendo que había muebles, unos niños tomando clases, una profesora y que queremos hacer un modelito para eso, ¿ok? Bueno, retomando el tema de atributos y particularmente los atributos, ¿ok? Aquí cuando yo he declarado estos atributos para esta clase persona, vean, yo puse string nombre, string género y edad, ¿ok? En ninguno de estos yo definí un modificador de visibilidad en ninguno, ¿ok? Voy aquí a la aplicación principal, que esta es una que ya tenemos por ahí. Y vean, cuando voy a tomar aquí al objeto profesor que tenemos aquí. Bueno, voy a tomar otra para que no destruyamos esta. Mejor hago otra. Un segundito. Ahí va. Voy a hacer un tester muy sencillo. Este es un tester con un método main. Dentro de un mismo proyecto y dentro del mismo paquete puede haber más de una clase que sean ejecutables. Eso es totalmente posible. Bien, lo que pasa es que quiero mostrarles qué sucede con los modificadores de visibilidad, ¿ok? Primero vamos a ver el default. La clase persona, por ahora, tiene un modificador default. O sea, yo no lo he puesto, ¿sí? Entonces, si yo creo aquí un objeto de la clase profesor y digo que este va a ser un new profesor, pues le tengo que poner todos los parámetros. Persona, perdón. New persona. Ahí está. Nada más tengo que recordar que lleva nombre, género y edad. Se le va a poner mariano, género, masculino y la edad. Por ejemplo, ¿no? Para decir algo de este profesor es de la clase persona, no es profesor, este es persona. Yo me equivoqué aquí. Bien, estoy creando este objeto profesor de la clase persona. Vean, cuando yo pongo el objeto, ¿sí? Estamos en una clase separada de la clase persona. Esta es otra clase, aunque pertenece al mismo paquete. Si yo pongo profesor, punto, me va a mostrar a lo que yo tengo acceso. ¿Ustedes ven estos globitos verdes? Todos estos métodos vienen heredados desde la clase objek. Todos estos. Pero los que yo definí de la clase persona son estos edad, género y nombre. Es decir, que yo aquí, a este profesor, le puedo cambiar el nombre si yo quisiera. Le pongo Raúl, ¿sí? Y tengo permiso de hacerlo. O sea, yo desde afuera, desde otra clase, tengo permiso de cambiarle el nombre. Aunque yo ya lo haya construido con este nombre, aquí este profesor va a tener otro nombre. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque la clase persona no tiene modificador de visibilidad, por lo tanto, es el default. Y en el default es cercano al público. Pero, ¿qué pasa si yo pongo aquí que mi modificador de visibilidad, en todos los casos, sea privado? Privado, privado y privado. Vean. Este es el modificador de visibilidad más restrictivo que existe. Quiere decir que solamente dentro de la clase persona se puede acceder a estos valores. Como es el caso que tenemos aquí en el método constructor. Yo estoy usando nombre, género y edad. Sin problema. ¿Por qué? Porque aunque sean privados, como yo, este método constructor está dentro de esta clase, tiene permiso. ¿Sí? Pero cuando me voy al tester, voy a ver que yo ya no tengo permiso de usar nombre. Aquí dice que hay un error que no es visible. El atributo nombre ya no es visible. Que cambie yo la visibilidad. Pero eso es algo que no vamos a hacer. Quiero que ahora vean, cuando yo pongo prof, que es el objeto, punto, ¿qué es lo que dejó de aparecer aquí? Y, pues, los atributos, ¿ven? Ya no tengo permiso de usarlos. La única manera como yo puedo asignarle valores a los atributos es a través del método constructor, ¿ok? Entonces, al haberle puesto que fueran privados, yo ya no los puedo usar desde afuera. Entonces, ahora, ¿qué sucede si los hago públicos, ok? Yo, este, le voy a cambiar y ahora voy a poner que los atributos sean públicos, public y public. Bien, lo guardo y vean, yo pongo desde el tester, el objeto profesor, punto, y ya vieron cómo cambió. Ya no tenemos el tipo que teníamos originalmente. El tipo que teníamos originalmente, si ustedes pusieron mucha atención, eran como unos, este, como un triangulito azulito, una cosa ahí que se veía, ¿no? Cuando los tengo privados, ni siquiera los veo. Pero cuando ya los tengo públicos, se ponen en verde, vean. Esto quiere decir que estos atributos, yo los puedo acceder desde todas partes que yo quiera, ¿sí? Pero eso no es correcto. Eso no está bien. Este, nunca lo hagan. Los atributos. Hay un principio del paradigma de programación orientada a objetos, que es el segundo que vamos a ver después de la abstracción, que me dice que yo debo de encapsular. El encapsulamiento es ocultar los elementos importantes de mis clases. Entonces, el encapsulamiento me pide que yo haga privados todos los atributos privados, ¿ok? Todos mis atributos deben de ser privados. Y entonces, solamente vamos a dar permiso por ahora de que esta clase persona, los valores de la clase persona, se asignen mediante un método constructor, ¿ok? No vamos a tener ninguna otra manera de acceder a ellos. Entonces, aquí, bueno, pues esta clase no tiene ningún error. Simplemente quería mostrarles que cuando ustedes cambian de un default a un privado, ya las pueden usar. Si lo dejan default, es un error. Si lo hacen público, es un error, porque el principio de encapsulación de programación orientada a objetos nos pide que se oculten, ¿ok? Vamos a ver otros métodos a través de los cuales yo voy a poder acceder a los datos o cambiarlos, si es que eso fuera lo que yo quisiera. Si se fijan aquí mi aplicación principal, ahora me voy a regresar a ella. O sea, cuando yo hice que mis atributos se hicieran privados, vean, se pusieron en error todos estos, porque estos se están utilizando también a la clase persona. Y ahora, pues yo ya no puedo leer los datos que tengo en estos objetos, porque yo los hice privados. Al hacerlos privados, ya se pueden leer así. Entonces, bueno, voy a continuar con estos conceptos que estamos viendo. Y, bueno, si tienen alguna duda, me pueden interrumpir en algún momento o si algo no se quedó muy claro, ¿ok? Hay otros modificadores. Aparte del modificador de visibilidad, nosotros vamos a tener un modificador del atributo. Este ya es una cosa más específica, ¿sí? Por ahora, en donde hemos visto una combinación de modificación de visibilidad y de atributo, está en el método main. Si se han fijado, el método main dice public static void main, ¿sí? Y el static, el static es un modificador especial que hace que el atributo pertenece a la clase y no a los objetos creados a partir de ella. Cuando nosotros estamos haciendo algo estático, estamos diciendo que ese atributo ahí se queda. Y, además, se puede utilizar en combinación con otros modificadores para dar un efecto particular. Una variable de tipo estática, por ejemplo, me puede permitir hacer un contador de visitas o hacer un contador de veces que se ejecuta un método, por ejemplo, ¿sí? Por ahora no vamos a hacer casi nada estático, ya veremos algún ejercicio donde lo necesitemos. Pero este es un tipo de modificador especial. También está el modificador final. Este final es para hacer que una variable o un atributo sea una constante, ¿ok? Y este final nos permite que cuando se le define a una constante un valor, ese valor no va a cambiar. Ese valor tiene que ser el mismo que se da al inicio. Y eso sí, estos atributos, cuando ustedes los hacen finales, tiene que tener un valor de asignación inicial. Si no se le pone el valor inicial, entonces no puede comportarse como una constante, ¿ok? Y también tenemos el transiente, que les había yo comentado que existe este modificador que hace que un atributo se impida ser serializado. Estos son un poquito modificadores que veremos poco a poco más adelante conforme avancemos en temas, porque, bueno, todavía nos hace falta ver conceptos más complejos en donde sí veremos el uso de estos modificadores, ¿ok? Los métodos. Hablando de los métodos y de lo que nosotros necesitamos en la parte especial de nuestras clases, ¿sí? También los métodos representan una abstracción, ¿pero de qué? De la operación o del comportamiento que tiene un objeto. En una clase ustedes pueden definir la cantidad de métodos que necesiten. Todos los métodos que ustedes requieran que en esta clase se refieran a los datos o a los atributos. Ustedes pueden hacer muchas cosas en el tema de crear métodos. Es como el equivalente de hacer funciones, ¿no? Entonces, realmente esta es la parte en donde nos concentramos mucho en la programación, porque es aquí donde estamos resolviendo problemas específicos. Entonces, bueno, vamos a ver que hay aspectos importantes con los métodos. El primer aspecto muy importante es la sobrecarga de métodos, ¿sí? La sobrecarga de métodos, ustedes la van a llegar a ver como... Este es un arroba, bueno, según yo este es un arroba, y se llama overwrite. Over... Es la sobreescritura de un método. Sobrecarga, ¿sí? No me acuerdo si es overwrite o overwrite, pero este es... Sale una etiquetita. Ya lo veremos también más adelante, pero ahorita vamos a hacer una sobrecarga de métodos. Eso sí. Cuando en una clase existen varios métodos con el mismo nombre, idénticos. El mismo nombre, ¿ok? A esto se le llama sobrecarga de métodos. Ahora, para que ustedes puedan hacer la sobrecarga de métodos, necesitan hacerle una pequeña variación. Es decir, va a mantener el mismo nombre, pero lo que va a cambiar entre uno y otro es el número o el tipo de parámetros. Este es una de las cosas que ustedes necesitan hacer. Cambiar el número o tipo de parámetros, o que el tipo de devolución, el tipo de datos que devuelve, también lo pueden cambiar. Puede ser o no puede ser el mismo. Pero en el número o el tipo de parámetros, está el requisito más fuerte, para que ustedes hagan la sobrecarga de métodos, ¿ok? El método constructor, que nosotros ya hicimos uno en la clase persona, este es un tipo de método muy especial, muy útil y muy importante en las clases. Este método es el que se manda a llamar o se ejecuta cuando desde otra clase nosotros utilizamos el operador new. Si ustedes se han fijado en la aplicación principal, usé varias veces el operador new o el operador new. Porque estaba yo construyendo objetos de la clase persona y objetos de la clase mueble, ¿sí? Entonces, este método es el que es llamado con el operador new. Ahora, un aspecto relevante del método constructor es que este permite, además de crear un objeto, permite que se realice la inicialización de los atributos. Es decir, desde que yo creo mi objeto, le digo el new. Si yo definí un método constructor con los parámetros de los atributos que tiene el objeto, entonces lo puedo inicializar, es decir, darle los valores desde el principio, ¿sí? Otro aspecto muy importante del método constructor es que se debe de llamar igual que la clase. Si se fijaron, cuando hice un constructor de la clase persona, el método constructor se llamaba igual, ¿ok? Y en el caso de la clase muebles, igual. Y un método constructor no devuelve nada. No se espera que devuelva ningún tipo de nada, ¿ok? Y también se puede hacer la sobrecarga de métodos, ¿ok? Bien, vamos a ver esta parte del método constructor en la sección de los métodos que nosotros tenemos. Me voy de nuevo para acá y me voy a meter otra vez con la clase persona. Vean, voy a borrar esto porque quiero que vean que cuando ustedes construyen una clase por primera vez, es más que suficiente con que definan los atributos. A partir de sus atributos y habiéndolos hechos privados, ¿sí? Ustedes pueden usar el entorno que también NetBeans les facilita esto para crear muchos recursos. Por ejemplo, aquí yo pongo con el botón derecho del mouse, me voy al Source y vean, Source es una opción del menú contextual que también aparece en la parte de arriba. Ustedes, si alcanzan a ver acá, en el menú principal que tenemos arriba, también tenemos Source, ¿sí? Este Source básicamente lo que dice es que son un conjunto de herramientas para generar código, para insertar código dentro del código fuente, ¿ok? Entonces, aquí, en este, lo que voy a hacer es generar un método constructor. Vean, tenemos dos opciones, generar el constructor usando campos o generar el constructor de la superclase. Aquí no hemos hecho nada de herencia, vamos a usar solamente el de generar el constructor usando campos, ¿ok? ¿Qué dice la clase? A ver, ¿qué es lo que tiene? Es que creo que me salí. A ver, Source, generar el constructor, ahí está. Vean, este errorcito de ese sí no me había salido antes. Si yo estoy afuera de la clase, no se puede, porque tiene que insertar código, ¿sí? Tengo que estar dentro de la clase, es decir, mi apuntador, mi cursor, debe de estar dentro de la clase, donde será insertado, ¿ok? El Source. Entonces, me voy aquí a Source, generar constructor usando campos. Y vean, aquí ya vienen los campos que se desean incluir en el método constructor. Simplemente le pongo, pues, todos están seleccionados. Le digo generar. Vean, esta es una muy buena herramienta que yo les recomiendo. Vamos a usarla muchísimo porque nosotros vamos a aprender a programar muy rápido y de manera mucho más segura. Los cambios que tenemos que hacer, eso sí, es en cómo vamos a hacer que las cosas operen unas con otras, ¿no? Bueno, este súper, por ahora, por ahora, yo lo voy a quitar. No nos vamos a meter con él todavía. Ya vamos a ver para qué sirve, ¿no? Pero vean cómo se hace un método constructor usando una herramienta, ¿no? El entorno. Y aquí ustedes acaban de ver que aparece, además del súper, que veremos más adelante, este this. This. Si todos ustedes han llevado cursos de inglés, que yo creo que sí, ¿verdad? El this significa este o esta. Ajá. Entonces, vean, cuando yo uso this, lo voy a poner aquí tantito. Cuando, estando en esta clase persona, yo uso this, punto, igualmente estoy accediendo a esta clase. This significa esta, la clase esta, en la que estoy. ¿Cuál es la clase en la que estoy? Pues es la clase persona, ¿ok? Y cuando yo elijo esto que está aquí, los atributos, básicamente estoy, que voy a hacer algo con el atributo de esta clase. Entonces, pongo this, género, por ejemplo, porque voy a hacer alguna operación con el atributo. ¿Qué atributo es? Es este, ¿sí? Este que está aquí. Entonces, vean, la herramienta que me genera el constructor me hace una asignación usando el this. ¿Por qué? Pues porque aquí nadie se va a quebrar la cabeza construyendo parámetros especiales. Los parámetros se llaman igual, vean, igual que los atributos, se llaman igual. Y se resuelve el problema de decir que nombre es igual a nombre utilizando el this. Con esto, this, punto, queda bien claro que el nombre, este nombre que está en color azul, realmente se refiere al atributo de esta clase. Y es igual al nombre que está pasándose como un parámetro del método constructor, ¿ok? Entonces, siempre que creemos nuestros constructores usando los campos con esta herramienta del source, me va a parecer así, de esta manera. Pero es correcto, completamente correcto, ¿sí? Tiene los mismos nombres que los atributos, aunque son parámetros y se distinguen con el this. ¿Ok? Entonces, con esto, vean, mi tester, bueno, pues sigue igual, no tiene ningún problema porque estoy pasando exactamente esos métodos. Ahora, si yo quisiera crear otro constructor distinto, otro constructor distinto, es decir, hacer una sobrecarga del método, pues lo puedo hacer. Puedo declarar otro método constructor de la clase persona, simplemente utilizando un número distinto de parámetros. Por ejemplo, si yo quiero, no utilizo ningún parámetro. Vean, este método constructor está muy sencillo, pero es útil también. ¿Por qué? Porque cuando lo pongo así, sin nada, sin parámetros y no hace nada, aunque yo no le asigne valores mediante los parámetros, yo puedo construir objetos de la clase persona. Sí, vean, aquí en el tester que tenemos aquí, este lo voy a quitar tantito. Bueno, yo puedo hacer otros objetos de la clase persona, que vaya a ser, no sé, un per 1, por ejemplo, y digo simplemente new persona. Y con ese tipo de constructor, vean, yo ya puedo usar este o este. ¿Ven? Eso es hacer sobrecarga de métodos. Tener dos métodos que se llaman igual, pero que tienen distintos números de argumentos o tipo de argumentos. También lo puedo hacer de otra manera. Puedo poner otra más, pues porque a lo mejor nomás quiero poner el nombre, ¿no? Pongo public persona y pongo el tipo string nombre. Voy a hacer lo mismo que se hace con el otro método, que se genera en automático, vean. Yo voy a decir aquí, dis.nombre es igual con nombre. Con esto, lo que estoy haciendo es agregar un método constructor diferente para que puedan construirse objetos de la clase persona. Puede ser sin parámetros, solo con el nombre o con todos. Vean, aquí en el tester yo puedo agregar uno más y decir que existe una persona, per dos, que también va a ser una persona, ¿no? De esta clase. Para este tema le voy a poner el nombre. Y con eso yo estoy haciendo uso de diferentes tipos de constructores, ¿ok? Entonces, recapitulando. El método constructor es aquel que cumple varios requisitos. Número uno, el método constructor de una clase, ¿ok? Estamos hablando de la clase persona. Es aquel que no devuelve ningún tipo de dato, ¿ok? Es público, además. Este es un método público. Se llama igualito que como se llama la clase. No puede tener ni siquiera mayúsculas, mayúsculas, minúsculas diferentes. Es idéntico. Entonces, y se utiliza para construir objetos de la clase. Además, el método constructor se puede sobrecargar. O sea, se pueden hacer varias versiones del mismo, solamente variando el número de parámetros o el tipo de datos de los parámetros, ¿ok? Aquí yo no hice ningún cambio de tipo de datos porque no tenemos una necesidad de tal tipo, ¿ok? Bien, entonces, y desde el tester, pues, están los tres. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Voy a continuar con más explicaciones. Si tienen alguna duda, me dicen, por favor, ¿sí? Bueno. Entonces, aquí están los constructores. Ya dijimos todos los detalles del constructor. Todas las clases, eso es lo único que sí hemos dicho. Todas las clases, todas, todas deben de tener un método constructor por lo menos. Ahora, existe el método constructor por default. Cuando no se ha puesto ninguno, existe como el método constructor, como el que no tiene ningún parámetro. Pero cuando se pone uno, uno de todos, ya están cambiando ese default, ¿ok? Bueno. ¿Existen otros métodos? Estamos todos en la sección de métodos, ¿ok? Recordando que tenemos que ver los tipos de métodos importantes que tiene una clase. Uno de ellos es el método constructor, pero otros son los métodos de acceso. Estos métodos de acceso son muy importantes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos definiendo nuestras variables, que son los atributos de la clase, estos los vamos a hacer privados por el principio de encapsulación. Siempre van a ser privados. Entonces, si ustedes se fijaron en la aplicación principal, que es donde teníamos el ejemplo primero, pero ya no podemos usar los métodos, los atributos, porque los hice privados, porque es importante que sean privados. Por ello necesitamos unos métodos muy especiales, que son los métodos getters y los métodos setters. Estos métodos son para leer y para establecer. Get, que viene del inglés, es leer, obtener un valor. Y set es ponerle, establecerle o asignarle un valor. Entonces, vamos a ver, antes de continuar aquí, el uso de los getters y setters en nuestro ejemplo. Aquí nuevamente, la clase persona, ahora sí voy a abrir la aplicación principal. Yo necesito, para esta aplicación principal, pues una forma de leer el atributo nombre de las personas. Y yo lo hice privado. Entonces, esto además es un error. Yo no debo de dar permiso que alguien desde fuera cambie los valores de mis atributos. Entonces, tengo que impedir que se acceda a ellos de forma directa. Para eso, voy a ir a la clase persona. Y aquí esta clase persona, bueno, pues ya creció en la cantidad de cosas que tiene. Pero le vamos a agregar también, utilizando la herramienta, ¿sí? Del source, nuevamente utilizando esta forma de generar código. Aquí voy a utilizar esta que dice generar getters y setters, ¿sí? Veanlos. Al darle generar getters y setters, fíjense, yo le puedo escoger aquí seleccionar todo. Pero puedo expandir cada uno de los atributos. Y vean, aquí en cada uno de los atributos me dice que va a generarme getedad, setedad, getgénero, setgénero. Ahora ustedes empezarán a ver por qué se pide que los atributos vayan en minúscula. Cuando se generan estos métodos, le voy a poner aquí generar, vean. Cuando se generan los métodos, por ejemplo, getnombre, se utiliza la notación camel. Esto es un estándar de programación porque en todos los entornos de desarrollo de aplicaciones que tienen herramientas, ¿no? Como esta, cuando se va a generar un getter o un setter a partir de un atributo, se utiliza en este, que es un getter, el getnombre, que sería el... Aquí dice aquí una movida de cosas, ahí está. ¿Qué sería el nombre? El atributo está en minúsculas, pero se pide que esté en minúsculas porque a la hora de que se agregue el get, se pone la N mayúscula. Es decir, la primera letra del atributo se hace mayúscula. Lo mismo pasa con el set. El get es para leer el nombre y el set es para poner o asignarle un valor al nombre. Como ustedes verán, aquí en el getnombre, ¿qué hago? Devuelvo un nombre, básicamente, ¿no? Y cuando digo el setnombre, paso un parámetro que se llama nombre igual y hago una asignación. Eso es hacer un set y un get, ¿sí? Entonces, estas son cosas que se generan con el entorno. Podemos programar de maneras más eficientes, más rápidas. Como yo escogí todos los atributos y que me hiciera todos los getters y setters, por cada atributo, pues, me aparece un par de métodos, ¿sí? En cada caso, los métodos, dependiendo de lo que van a hacer. Cuando van a hacer un set que le van a asignar un valor a un atributo, no se devuelve nada, pero se pasa como parámetro el valor del atributo, ¿ok? En cambio, cuando voy a leer, es decir, cuando voy a obtener el valor del atributo, entonces, ¿qué se hace? Se utiliza la devolución del tipo y se devuelve el valor que tiene el atributo, ¿ok? Entonces, bueno, es una forma que existe en la programación orientada a objetos. Tenemos métodos constructores y tenemos métodos setter y getter. Estos son los tipos de métodos básicos que vamos a estar utilizando. Ahora, ¿cómo uso yo estos métodos desde una clase que los va a aprobar? ¿Sí? Me voy aquí al tester. Yo ya guardé mi clase persona. Entonces, en el tester, por ejemplo, si yo aquí para el profesor, por el primer profesor, yo quisiera leer sus datos, quiero leer los atributos que yo le asigné, puedo poner con un system out in line, puedo leer el nombre, por ejemplo, yo aquí voy a poner el nombre. Y para acceder al nombre de este profesor, pues, yo voy a usar el objeto profesor punto. Ahora sí. Aquí vean, los atributos están privados. Yo no los puedo usar por nada. O sea, yo no puedo entrar al nombre porque ni siquiera lo voy a ver. No tengo manera de usarlo. Pero si yo quiero usar el nombre para desplegarlo, entonces utilizo el método getNombre. ¿Sí? Con este método yo ya puedo acceder a estos datos. ¿Sí? Ahora, en esta persona 1 que tenemos aquí, esta ni siquiera tiene datos. Todavía no se le ha asignado nada porque este método constructor solamente construye al objeto, aparta el espacio para este objeto, pero no tiene valores los atributos de este objeto. Entonces, primero yo tengo que asignarle valores a este objeto per 1. ¿Qué hago para asignarle valores? Yo puedo poner per 1, que es el objeto que ya cree, punto set. Aquí voy a usar el set. Si le quiero poner el nombre, utilizo el set. Y eso sí, aquí le tengo que pasar un valor que va a ir por este, entre comillas, porque es el nombre. No sé, este va a ser el nombre. Entonces, así se usa el set. Cuando yo quiero asignar valores a los atributos de un objeto, voy a utilizar setters. Entonces, cuando quiero leer los valores, utilizo getters. ¿Ok? Y por último, por ejemplo, esta persona 2, pues nomás tiene nombre, ¿no? Igual que la persona 1. Pues también le puedo asignar a per 2, ¿sí? Punto set género, por ejemplo. Y, bueno, aquí vamos a decir que Ramiro es del género masculino. Esta es la forma como nosotros estaríamos usando los getters y setters. Son métodos públicos que se definen en una clase para poder ponerle valores o leer, ¿sí? Aquí se van a preguntar, bueno, pero qué rollo, ¿por qué, qué diferencia habría en que entre que los atributos fueran o no públicos? Bueno, que es muy posible, sí, que en lugar de que yo ponga todos estos métodos, que yo haga una cosa mucho más estricta, ¿no? Voy a quitar todo y yo voy a decir, a ver, para asignar valores va a ser solamente mediante el método constructor. Y para leerlos solamente voy a poner getters. O sea que una vez creada la clase, vean, aquí voy a poner solamente getters. Aquí solamente se están seleccionando getters. No voy a poner ningún setter, ¿ok? Esta es una forma mucho más estricta de hacerlo. Yo puedo permitir que se construyan objetos de la clase persona con todos los parámetros. Una vez creado el objeto, ya no se le puede hacer nada más que leer los valores. ¿Por qué es esto? Pues este es un principio de seguridad. Cuando yo no doy permiso de que desde fuera se modifiquen mis atributos, es porque los estoy cuidando, que tal que esta sea la clase que representa una cuenta bancaria y tiene el dinero, ¿no? Y aquí en los atributos está cuánto debo, cuánto ingreso, ¿no? Entonces, eso es un principio de seguridad, es encapsulamiento de datos. Entonces, bajo este criterio, yo no puedo hacer nada con estos otros. Para que yo pueda construir objetos de la clase persona, siempre tendré que dar los atributos desde el constructor y decir, bueno, este es un femenino. Por ejemplo, y yo ya no puedo hacer uso de un setter, porque el setter ya lo prohibí. Yo ya no doy permiso de que nadie lea los establezca, ¿no? Cambie los valores de los parámetros. Lo mismo aquí con esta persona 2, que estamos obligados, cuando yo pongo esos recursos de esa manera, pues yo estoy obligando a que la creación del objeto sea la asignación de los valores y no vuelven a cambiar. ¿Cuándo hacer qué cosa? Bueno, eso depende de qué es lo que están ustedes programando. Si son clases para las cuales ustedes no tienen ningún problema que se puedan leer y establecer los valores desde fuera, entonces hagan sus getters y setters todos, pero nunca pongan sus atributos públicos. Eso sí, nunca. Ese es un principio muy importante. Entonces, aquí de esta manera yo puedo estar leyendo, ahora sí que todos los atributos, los que yo quiera, pero solamente leyendo, ¿sí? Aquí no voy a poner el profa, aquí es per1, per1 punto, y hago el get nombre, ¿no? Por ejemplo. Bueno, aquí salió el género, voy a poner el género. Aquí también puedo hacer esa lectura, de esta forma. Voy a poner el per2 y listo. ¿Ven? Este ya puede funcionar. Este ya es un programa que tiene, bueno, al menos la creación de tres objetos y luego se imprimen algo de sus atributos, de estos objetos, ¿sí? Entonces, aquí lo puedo ejecutar como una aplicación de Java. Recuerden, por favor, que para que puedan ejecutar sus programas, deben de tener una clase que tenga un static void main, un método principal. Es a través del cual nosotros vamos a estar creando instancias de muchas otras clases y en este main, cuando yo lo ejecute, pues, se va a ver el resultado de lo que tengamos, ¿no? Aquí me dice que tiene errores. Ahorita los vamos a corregir, que están en la aplicación principal. Pero vean, yo puedo leer estos datos. Se asignan por el constructor y los leo. Bueno, solo cuando ustedes consideren que es necesario poner setters, ¿sí? Háganlo. Habrá algunos atributos que sí es necesario ponerle un setter. Por ejemplo, casi nadie se cambia de nombre. Normalmente no se cambian de género, ¿no? Pero, ¿qué cosa sí cambia? La edad. Pues, al menos cada año están teniendo un año más de edad, ¿no? Ese, yo sí le pondría ese atributo, pues, un setter, porque cada vez que la persona es su cumpleaños, pues, se incrementa, ¿sí? El número. Ahora, finalmente, antes de regresarnos y hacer un último ejercicio, voy a arreglar la aplicación principal que nosotros teníamos, ¿ok? Este es en donde tenemos un profesor, un alumno, un mesa banco y un librero. Por supuesto que a la clase mueble no le hemos hecho cambios, por eso no tiene ninguna afectación, pero a la clase persona sí le hicimos cambios. Entonces, ahora, para que yo pueda leer el nombre de un profesor, que es de la clase persona, ¿qué tengo que usar? El get, 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 nombre, ¿sí? Quiero el nombre, entonces pongo el get, nombre. Y si yo quiero leer el género, exactamente, utilizo el punto get, género, ¿ven? Esto que nosotros teníamos con un errorcito, pues, no es tampoco la gran cosa, simplemente ponemos el get, nombre, y el get, género. Es una pequeña variante. Lo que estamos ya mandando a ejecutar es a un método que tiene la clase persona, ¿sí? Con esto, entonces, nosotros ya tenemos correcto nuevamente nuestro programa. Habría que hacerle sus cambios a los muebles también, pero por ahora con esto lo estamos corrigiendo. Y hacemos la prueba de que éste funcione. Ahí está. ¿OK? Bueno, entonces, hemos visto hasta aquí lo que son los métodos getters, setters, modificadores de atributos. Finalmente, nada más para concluir con estas diapositivas y finalizar, ¿no? Con todos los conceptos que hemos visto. Ya vimos que existen las clases. Las clases tienen sus atributos con modificadores de visibilidad. También vimos que las clases tienen métodos, método constructor y métodos getters y setters. Entonces, finalmente, uno de los elementos importantes, ¿no? De la programación orientada a objetos es el punto en el que estamos usando objetos. Y los objetos son aquellos que son instanciados a partir de una clase. ¿OK? Un aspecto importante de los objetos que también vamos a ver más adelante es que los objetos todos tienen un tiempo. O sea, existen mientras que algo sucede. Ese algo sucede, pues, es que tenemos un, perdón, tienen un tiempo de ejecución, ¿sí? También los objetos tienen un estado. El estado de un objeto, no se les olvide, es el conjunto de valores que tienen los atributos en el momento. O sea, los objetos tienen una, como que existen con una duración. Imaginémonos, ¿no? Que tenemos un programa que le da seguimiento a estas personas que nosotros instanciamos y que esas personas se siguen en su ejecución. Cuando pasa el año de la fecha de cumpleaños, entonces la edad cambiaría. Entonces, el estado del objeto cambia porque al menos uno de los atributos cambió, ¿sí? Y más adelante vamos a ver que tienen un comportamiento. No hemos hecho muchos métodos especiales. Ahí es donde ya está toda la versatilidad de la programación en donde vamos a hacer otros tipos de métodos. No solamente constructores, getters y setters. Entonces, vamos a ver que hay más métodos que nos permiten observar el comportamiento, ¿ok? Bien, este, el tiempo de vida de un objeto, como les estaba comentando, este tiempo de vida sucede en lo que está la ejecución de un programa. O sea, durante la ejecución de un programa. Si ustedes instancian, los objetos son instanciados. O sea, cuando hacen esto de un new persona, están haciendo una cosa que se llama instanciación, ¿sí? Y también los objetos pueden ser destruidos. Existe un método que se llama destroy. No lo hemos usado, es raro que lo usemos, la verdad, porque casi siempre hacemos la ejecución, se termina y no se queda como si fuera un servidor y que el programa esté siempre prendido, ¿verdad? En cuyo caso necesitaríamos hacer esto de la destrucción. Pero se pueden destruir, ¿sí? La otra forma como los objetos se destruyen es esa, que cuando termina la ejecución de su programa, cuando se termina, el objeto es destruido. O sea, deja de estar ocupando el espacio en memoria, deja de estar ocupando una referencia en memoria y entonces deja de existir, ¿no? Eso es lo que significa que un objeto tiene un tiempo de vida. Esta es la otra cosa que les decía, el estado en objeto está determinado por los valores que tienen los atributos en determinado momento, ¿sí? Esos valores pueden ir cambiando, ¿sí? Entonces el estado, por ejemplo, imagínense en la clase persona si hubiera un atributo que dice estado civil, ¿no? Para que se den una buena idea de lo que es el estado y que cuando está joven, ¿no? Esa persona, pues, de estado civil es soltero y en algún momento se llega a casar, entonces su estado civil cambia de soltero a otro estado. O sea, el que estaba soltero cambia el valor. O sea, en el estado civil ahora su valor ya no va a ser soltero, su valor va a ser feliz, ¿no? Porque ya está casado. Entonces eso es el cambio, el cambio en al menos uno de los atributos ya significa que hay un cambio de estado, ¿sí? Eso es el estado. Bien, jóvenes, por hoy, este, pues, esto es lo que teníamos que ver. Déjenme finalizar la grabación que va a salir.